¿Qué son las lesiones osteomusculares en niños? ¿Por qué? Porque las lesiones musculares en los niños son muy escasas, las lesiones osteomusculares a nivel de hueso, a nivel articular, sí son muy frecuentes en los niños. Es muy importante que a nivel familiar y a nivel de escuelas de formación se identifiquen muy bien el dolor que el niño está presentando durante su actividad física. En ese momento al niño hay que retirarlo de la actividad física, hay que pararle su entrenamiento, pararle su programa físico e inmediatamente consultar a un médico especialista. Depende del tipo de lesión. Los niños por su capacidad de multiplicación celular fisiológica hace que su recuperación sea mucho más rápida. Los esguinces articulares se hacen mucho más rápido. La evolución satisfactoriamente es mucho mejor que la de un adulto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!